Y que tal gente inversora y emprendedora, mi nombre es Germán Casal, esto es Inversionar y hoy en la sección de Ignoti te traemos las noticias más relevantes que salieron esta semana sobre finanzas y economía El precio de Bitcoin se acercó a 16 mil dólares pero Ethereum puede ser el que brille en noviembre Después de la fuerte irrupción de Bitcoin por encima de los 15 mil dólares, los analistas miran hacia Ethereum con un sentimiento más fuerte en torno al mercado El precio de Bitcoin se acerca a los 16 mil dólares después de alcanzar los 15 mil 960 dólares en Binance Tras el repunte de la criptomoneda dominante, los analistas miran ahora a Ethereum El token nativo de blockchain de Ethereum ha visto un mayor impulso en las últimas semanas Después de un bajo rendimiento contra el BTC en octubre La probabilidad de una nueva recuperación de Ethereum está empezando a aumentar Hay dos razones claves por lo cual los analistas esperan que Ethereum tenga un fuerte rendimiento a corto plazo Primero, el capital de mercado de Bitcoin podrá moverse hacia Ethereum después de un anuncio de Ethereum 2.0 En segundo lugar, Ethereum ha aprobado recientemente un nivel de resistencia crítico Lo que aumenta las posibilidades de un repunte más amplio Recordemos que cuando Bitcoin llegó en el 2017 casi a 20 mil dólares, Ethereum rondaba los mil dólares O sea, hay muchas chances de que pueda duplicar el precio actual si es que Bitcoin vuelve a llegar a esos picos Así que si tenés Ethereum, almacenalos porque puede ser que te dé el batacazo Seguimos con la siguiente, el supermercado Cotto de Palermo en Argentina ya tiene cajero automático de Bitcoin Un nuevo cajero automático de Bitcoin fue instalado en la sucursal botánico del supermercado Cotto En la capital de Argentina, ya estamos operando en Palermo Comunicó la empresa Atena, responsable de su instalación y mantenimiento mediante su página de Facebook Este cajero como todos de la empresa, permite comprar Bitcoin, Ethereum, Lycon y Bitcoin Cash La cotización de cada una de estas criptomonedas contra el peso argentino puede consultarse en el sitio web Atena Así que suma una más y ya son 13 cajeros que hay en toda Argentina de Bitcoin Eso sería lo positivo, lo negativo son capaz las comisiones que tienen que andan entre el 5 y el 15% por transacción La verdad que no es una comisión muy baja, es una comisión bastante alta que te dan Pero puedes acceder así, igual a los Bitcoin por cajero Así que si estás cerca de Palermo, ya sabes que puedes ir a comprar en el Cotto Y de paso, puedes agarrar y comprar unos Bitcoin ya que estás Uruguayos podrán comprar criptomonedas a través de WhatsApp y Telegram El servicio de compra y venta de criptomonedas Panda VETM Anunció recientemente que expandió sus servicios de bot, de mensajerías y aplicación web en Uruguay Como parte de su deseo de impulsar la adopción y el uso de criptomonedas en Latinoamérica Con esta nueva iniciativa los uruguayos podrán adquirir criptomonedas como Bitcoin desde WhatsApp y Telegram La verdad una genialidad Y vamos con un orgullo nacional, MeliAid Mercado Libre tiene su propia flota de aviones en Brasil Mercado Libre avanza con su negocio en Mercado Libre brasileño Y para ello lanzó su propia flota de aviones Con el objetivo de agilizar las entregas de la compra online a través de su sitio Llegó MeliAid Brasil, escribió Marcos Galparín en Twitter Para anunciar la puesta en marcha de la flota compuesta de cuatro aviones ploteados Con la imagen de la empresa Que son operados por empresas aéreas particulares Es que Mercado Libre realizó alianzas con Azul, Total, Sideral y Latam Aerolíneas que se encuentra trabajando en Brasil Queremos tener la mejor logística de Brasil y aumentar el número de entregas al día siguiente La expansión consistente y robusta de nuestra red logística Es decisiva para mantener la excelencia en el servicio y la satisfacción del consumidor final Tantos vendedores como compradores de nuestra plataforma Dijo Leandro Basoy, vicepresidente de Mercado Envíos Así que Mercado Libre cada vez se expande más por todo América Y vamos con la última Zenovas Walmart es uno más de tantas empresas que están yendo del país Pero lo curioso es que lo va a comprar Francisco de Narváez Sí, el ex empresario y ex diputado Francisco de Narváez Llegó a un acuerdo para convertirse en el nuevo dueño de Walmart Argentina El ex dueño de Tía terminó de cerrar la operación con esta empresa De Narváez ya cuenta con una estructura armada para hacerse cargo de Walmart Argentina En Uruguay el empresario argentino controla los principales grupos de supermercados Es dueño de la cadena Tata, Multiahorro y Bas Que si sos uruguayo seguramente lo conoces, acá en Argentina no son muy conocidas Así es que un ex diputado ya es dueño de Walmart Y bueno gente yo ya me voy despidiendo Espero que le haya servido y le haya interesado las noticias de Gnotty Si les gustó pónganle un me gusta y si no están suscriptos que esperan para suscribirse Desde ya muchas gracias Mi nombre es Germán Casal y esto fue Gnotty Adiós